Esta es una vía troncal. Por ahí salen desde La Paz a prácticamente todo el país, a Santa Cruz, al oriente, al sur del país. Ahí está el bloqueo. Son trabajadores mineros de la empresa Colkiri que decidieron que sus derechos valen más que los de cualquiera, ¿no es cierto? Y bloquean la carretera e impiden el transporte de carga, el transporte de pasajeros, vehículos públicos particulares. Todo está parado allá. Algunos vehículos se animan a tomar un desvío por la zona de Eucaliptos, en esa carretera. Pero es complicado. La mayoría está en esta situación, como ustedes lo están viendo. No se han suspendido desde la terminal de buses de La Paz las salidas hacia Oruro debido precisamente a este bloqueo que está en Vila Vila, altura de Panduro. Trabajadores de la empresa minera de Colkiri que rechazan la transferencia de recursos al Tesoro General de la Nación y exigen la anulación del decreto 4783. El gobierno no ha puesto ni un centavo en Colkiri. Las utilidades obtenidas es sacrificio de los compañeros, dicen, y lo que queremos es que las utilidades obtenidas sean reinvertidas para modernizar nuestro sector. ¿Se imaginan si todos los bolivianos trabajáramos en lo que nos toca y no quisiéramos darle un centavo al Estado y que todo se reinvierta en nosotros mismos? Nosotros, vaya que tendríamos un carácter tremendamente egoísta, ¿verdad? O sea, no, la plata que generamos solo para nosotros, para nadie más. Más o menos esa es la lógica de los trabajadores mineros de Colkiri, que obviamente no acomoda. Así habló su dirigente Joaquín Mamani. Adirtió que no van a levantar el bloqueo en la carretera La Paz-Oruro que, por el contrario, van a radicalizar sus medidas. Para ello, se dieron lugar o se dirigieron al lugar otra cantidad enorme de dirigentes mineros o de trabajadores para reforzar este bloqueo que se ha instalado ya ayer en la terminal de buses. Ha informado que el transporte pesado y de vehículos que circulan por esa carretera están tomando, en algunos casos, rutas alternativas por eucaliptos. Recordemos que el Decreto Supremo 4783 del 24 de agosto de 2022, en su artículo 1, dispone que las empresas públicas del nivel central del Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria deben transferir recursos al TGN para financiar proyectos de inversión y programas de interés social. Es la ley para todos, pero a los mineros no les gusta. De Colkiri dicen, no, lo que nosotros generamos, por más que sea una empresa del Estado, queremos que se reinvierta en nosotros mismos. Es algo absolutamente fuera de lugar y por eso bloquean. Ahí está, impiden que la gente viaje de un lugar a otro.